El siguiente programa es apto para todo público, no contiene escenas de sexo ni de violencia. Telecosta, integración regional. Aquí está la información en Noticias Telecosta. Nuevamente protestaron mototaxistas por decreto que prohíbe parrilleros después de las nueve de la noche. Inicia campaña de afiliación a EPS subsidiadas en los barrios de Cartagena. Autorizan la adecuación de las vías de Flor del Campo y Colombiatón. Obras de acueducto deterioraron calles principales en el Carmen de Bolívar. Abren oferta de negocios con productores del campo en la región de los Montes de María. Entregan obras en la institución educativa Caracolí. Los agradecimientos se dieron en décima. De parte de Caracolí, gracias por la construcción. Y en deportes. América de Cali sin argumentos para quitarle el sueño a los heroicos. ¡Colazo! Gran admiración ha causado en las redes sociales la imagen de un niño que marcó su camiseta con el número nueve y el nombre de Falcao García. Campeonato de Rock Barman se tomará a Cartagena. Se cayó, se cayó del palo de patillas. El pupi de la champeta presenta su nueva producción musical. Noticias Telecosta Nuevamente protestaron mototaxistas por decreto que prohíbe parrilleros después de las nueve de la noche. Tenemos tres hijos, yo tengo tres hijos, otras personas tienen más. Y entonces, ¿de qué vamos a comer nosotros? Ah, si él se pone la mano, nosotros votamos por él para que nos ayude, entonces nos van a perjudicar a nosotros. ¿Qué piensa el alcalde eso? Que tenga los cinco sentidos. Como él tiene plata, nosotros no tenemos plata, nosotros vivimos de esto el salario. Entonces, por favor, ¿qué piensa el alcalde de esa cosa de nosotros? Porque sí, pusieron el acuerdo hasta las nueve y a veces hasta las nueve es muy temprano. Esa es la hora que la gente comienza a salir para la fiesta, para cualquiera parte, y esa es la hora buena que uno necesita para trabajar. Inicia campaña de afiliación a EPS subsidiadas en los barrios de Cartagena. Para nosotros es una problemática que estas personas no estén vinculadas al régimen subsidiado. Está dirigida a toda la población cartagenera. Lo que pasa es que como el barrio El Pozón es donde tenemos mayor concentración de población que no sea afiliado, vamos a tomar inicialmente el barrio El Pozón como piloto, para poder conseguir a todas estas personas y vincularlas a la región. Autorizan la adecuación de las vías de Flor del Campo y Colombiatón. Lo que vamos a hacer en este momento, que en el día de hoy estamos adjudicando esa obra, es una obra de adecuación de la vía, tanto de Flor del Campo como de Colombiatón, con una inversión aproximada de 98 millones de pesos. Eso puede permitir mejorar la movilidad en el sector. Pero también tenemos ya elaborados los diseños para la pavimentación en concreto rígido de las dos vías, y que tienen un costo aproximado de los 5.300 millones, que esperamos presentar al DPS para poder conseguir los recursos a través de este ente nacional. Obras de acueducto deterioraron calles principales en el Carmen de Bolívar. Este es el enorme hueco que tiene al borde del desespero a los habitantes del barrio La Popa, calle 27 del Carmen de Bolívar. Los carros se voltean, las motos, los niños también corren peligro aquí con la situación y la entina que no se puede soportar. Nos encontramos con algunas de las moradoras de este sector que dicen no aguantar más los malos olores, los mosquitos, los zancudos y ahora el peligro de volcamiento de los vehículos. ¿Cuál es su nombre? Teresa Silva. Doña Teresa, ¿qué fue lo que sucedió anoche? Anoche venía un señor con una carga en un carro, un gongoncito, y casi se voltea. Ahí tuvieron que bajar la carga, buscar un tractor, sacarlo. Demoró como casi una hora ahí atollado el señor. El señor, atrás de su presupuesto, pues da lástima de que se le haya dañado. ¿Este problema hace cuánto está aquí? Ya esto va como para, ¿qué? Tres años. Tres años, desde que hicieron las redes del agua, metieron las redes del agua, se se ha dañado ahí. ¿Usted qué nos quería decir? Bueno, nosotros los moradores de aquí, de la calle 27, le pedimos pues al señor alcalde que se acerque a estos predios para que él vea las necesidades que tenemos por aquí y que nos solucione este problema. Sus habitantes dicen que si no llega la solución, cerrarán la vía. Queremos que nos vengan, que nos colaboren, que vengan a cerrar esta calle en cuando sea, a que le buscan una solución, a que la arreglen, le echen algo, que el agua no se detenga ahí, no se pudra todo eso ahí. En la calle 27 piden una rápida solución antes de que presenten problemas de salubridad. Abren oferta de negocios con productores del campo en la región de Los Montes de María. La Cámara de Comercio de Cartagena, en coordinación con la Armada Nacional y la Fundación Red de Desarrollo y Paz de Los Montes de María, llevaron a cabo en el Carmen de Bolívar la tercera rueda de negocios, financiera y de formalización, que busca ofrecer mejores oportunidades a campesinos y microempresarios de Los Montes de María y el norte de Bolívar. El objetivo principal de la rueda de negocios es acercar a los grandes compradores de frutas y verduras para que vengan y conozcan la oferta que producen Los Montes de María y con eso de paso acortamos los cadáveres de comercialización, que los productores directamente les vendan a los grandes mayoristas y a las cadenas de supermercados. En esta jornada de negocios estuvieron presentes agremiaciones de campesinos y microempresarios que expusieron sus productos a los asistentes, los cuales pretenden extender a mercados nacionales e internacionales entre los que estuvieron productos agrícolas, agricultura, bienes y servicios educativos, entre otros. La cooperativa nosotros procesamos todo 100% natural, como lo pueden degustar aquí. Por ejemplo este es un kit, es un kit que pueden observar, el esfoliante, un esfoliante que la cooperativa hasta el momento está procesando 100% con frutas naturales. Maracuyá, fresa con cualquier tipo de fruta, el esplat también con frutas naturales, estropajo que viene de nuestro municipio, todo este kit viene de nuestro municipio 100% natural. Para que los productores de Los Montes de María tengan la posibilidad de tener un contacto directo con estas grandes empresas y que esto redunde precisamente en que ellos puedan obtener unas ganancias. La jornada culminó en horas de la tarde. Entregan obras en la institución educativa Caracolí. Los agradecimientos se dieron en décima. Mi parte de Caracolí, gracias por la construcción. El mejoramiento del salón de preescolar, mejoramiento de la biblioteca, y la construcción de área administrativa, laboratorio de física y química, y unos espacios para sala de bienestar y una sala de almacén. Estamos muy agradecidos todos porque hacía mucho tiempo que estábamos esperando esto. Recuerdo que estudiamos debajo de un paro. Era muy incómodo, pero siempre nuestras peticiones, y tuvimos ahí constantes, pidiéndole para que hoy por hoy tuviéramos esta institución tan bella que estamos inaugurando hoy aquí. Canto de agradecimiento, con el alma y mucho amor, para el alcalde del honor, con todo mi sentimiento, comenzando desde adentro, en mis ansias de emoción, le canto de corazón, y hoy yo se lo digo aquí, de parte de Caracolí, gracias por la construcción. Muchas gracias. Justa María, ¿aceptas como esposo a Damián? ¿Prometes amarlo y respetarlo para toda la vida? No. Bueno, acepto. Que yo me enteré que tú consumes cigarrillos y licor de contrabando, y yo, con lo ilegal, no voy. Tú tampoco aceptes esta conducta. El contrabando en Bolívar genera menos hospitales, menos vías, menos educación, menos infraestructura, menos inversión. Una campaña de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Bolívar y la Federación Nacional de Departamentos. Bolívar ganador. En Surtigas seguimos trabajando por tu bienestar y comodidad. Ingresa a www.surtigas.com.co y realiza el pago puntual de tu factura de gas. Paga tu crédito educativo brilla, todo y más, de manera fácil y rápida. Disfruta los beneficios que nuestra página te ofrece. Solicita la visita de nuestros asesores. Encuentra los puntos de pago y proveedores brilla más cercanos a tu hogar. Disfruta las promociones de nuestros almacenes afiliados y conoce más de nuestra empresa. Todo lo que tenemos para ti está solo a un clic. Más tiempo para ti. Vigilado Super Servicio. La seguridad y convivencia de la comunidad son nuestra prioridad. Y la participación ciudadana es nuestra mayor ayuda. Nuestra respuesta al clamor ciudadano es contundente. Mi policía y yo con un mismo corazón. Tú eres parte del equipo de tu cuadrante. Tu aporte es importante para ganarle el partido a la inseguridad. Recuerda, un cuadrante seguro es una ciudad segura. Mi policía y yo con un mismo corazón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Deportes. Duelo de primera categoría en la B. América de Cali no tuvo argumentos para quitarle el sueño a los heroicos. 3x2 quedó este partido que dejó algunas incidencias incómodas. Hubo algunos disturbios en la zona norte del estadio Jaime Moro León donde se encontraban los hinchas del equipo Escarlata. Pero para los amantes del buen fútbol, aquí están las jugadas más importantes. Y el paso largo de Johan Caicedo a Diego Echeverry quien la controló con el balón. Miguel Julio y Arnold Palacio llegaban a presionar y dio mal parado al arquero. Diego Echeverry se la cobró carísima al minuto 16. Y viera que buscaba un mano a mano con John Jairo Rincón a quien se la ganó después de que Adrián Vélez, el juez central, dictaminara un penal después de una jugada de William Carrascal donde bajaba a Santa Cruz. En esta acción Jesús Cabrera intentaba también abrirse. Le apoyó Diego Echeverry y le quedó a Jairo Mosquera. Y qué golazo pintó este jugador que fue figura en la noche en el Jaime Morón León. Interesante las características de este jugador. Versátil. El pase de Xavier González le quedó a Jorley Mena quien controló también con el pecho y le daba la tranquilidad el tercer gol a los heroicos el goleador de la Copa Postobón y estaba en el Real Carpagena. Ahí Diego Maña que no salió de la banca en toda la noche. Colectivamente a América le faltaron los argumentos para por lo menos empatar al equipo heroico. Los Escarlatas con tanta historia le pesó la noche de ayer. Y allí estaba Giovanni Martínez volante de marca que probaba también de larga distancia y le resultó era el segundo gol de los americanos. ¡Goloso! El presidente del Real Cartagena Rodrigo Alejandro Rendón dio algunas declaraciones polémicas en cuanto al juego limpio sobre la disputa por llegar a la final del torneo postobón. Yo no sé si el presidente de la América sabe eso. Yo no sé si es una posición tomada ya desde el interior de la América pero me parece que aquí sí debe haber juego limpio y más cuando hablamos de una de las instituciones más grandes de toda América. El profesor José Fernando Santa habló sobre su percepción de esta victoria que los pone a soñar con la final del ascenso del fútbol colombiano. Nuestros mejores hombres en la ciudad de Bogotá con la mentalidad absoluta y ganadora porque es nuestra única opción de ir el lunes a Bogotá frente a Fortaleza para tener la posibilidad de llegar a la final. Otro de los protagonistas Pablo César Arango jugador importante de la América de Cali y John Haro Biafara de Fede Central de Real Cartagena titular en ese partido contra el equipo Escarlata. Vergüenza porque nosotros nos preparamos para algo todo el año nos sacrificamos por algo y bueno mire Seguimos con esa ilusión de seguir en pie al objetivo que no hemos trazado y bueno ahora toca descansar bien y ir a la ciudad de Bogotá a ganar y esperar a ver qué pasa nosotros estamos encomendados a todo poderoso y sé que esto lo sacamos de la mano de él también. Y de esta forma se encuentra la tabla de posiciones del torneo Postobón Unión Autónoma lidera con 8 puntos después de esa victoria contra Fortaleza 1 por 0 Cartagena con 7 Fortaleza con 7 y América de Cali con 5 puntos en el grupo Berrio Negro lidera con 10 Aguares de Córdoba con 8 puntos Cortulúa con 6 y Guadalmanga Sin Esperanzas con 3 puntos y miren esta fotografía con la que logró impactar el niño Wilson Andrés Nobles al delantero del Mónaco Radamer Falcao García En las últimas horas fue presentado el equipo Tigres de Cartagena a toda la prensa especializada para lo que será la temporada 2013-2014 del Béisbol Profesional Colombiano Justa María ¿Aceptas como esposo a Damián? ¿Prometes amarlo y respetarlo para toda la vida? No Bueno, acepto que yo me enteré que tú consumes cigarrillos y licor de contrabando y yo con lo ilegal no voy Tú tampoco aceptes esta conducta El contrabando en Bolívar genera menos hospitales menos vías menos educación menos infraestructura menos inversión Una campaña de la Secretaría de Hacienda de la Gobernación de Bolívar y la Federación Nacional de Departamentos Bolívar Ganador En Surtigas seguimos trabajando por tu bienestar y comodidad Ingresa a www.surtigas.com.co y realiza el pago puntual de tu factura de gas Paga tu crédito educativo Brilla Todo y más de manera fácil y rápida Disfruta los beneficios que nuestra página te ofrece Solicita la visita de nuestros asesores Encuentra los puntos de pago y proveedores Brilla más cercanos a tu hogar Disfruta las promociones de nuestros almacenes afiliados y conoce más de nuestra empresa Todo lo que tenemos para ti está solo a un clic Más tiempo para ti Vigilado Superservicio Corazón 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 La seguridad y convivencia de la comunidad son nuestra prioridad y la participación ciudadana es nuestra mayor ayuda Nuestra respuesta al clamor ciudadano es contundente Mi policía y yo con un mismo corazón Noticias Telecosta Campeonato de Rock Barman se tomará a Cartagena Listo se vienen las Américas Argentina Perú Chile Venezuela en fin hay que tener mucha creatividad también pues todo es Max en mixología tener mucho conocimiento de que pueden mezclar o que que no pueda pues sobresaltar que combinen todo quede como un solo nivel los sabores Se cayó se cayó del palo de patilla El pupi de la champeta presenta su nueva producción musical Bueno se trata de un ritmo que se llama champe folclor es una mezcla de la champeta tradicional que conocemos con instrumentos folclóricos como lo es los tambores el guache la gaita todo eso se fusiona con lo que es la champeta y nace este ritmo que hoy en día presento a todos mis seguidores y se llama el champe folclor Enreda a cualquiera y engaña a cualquiera Me temo no escandaloso Me temo no escandaloso Noticias Telecosta